Carpet Fiber Music Sé que quieren verme muerto Celebra a mí Celebra mi entierro Que no se llene mi concierto Pero gracias a Dios por la vida y salud Amén Enciende una vela CFM la fórmula A los catorce componiendo con un rasta Predigo que todo esto iba a pasar Ponte serio más cuando de esto se trata Que alguien saca las nueve y ni guerra Yo no sé por qué hablan de mí Marito ni te menciono a ti La calle ahora está dangerous Que alguien saca las nueve y ni guerra No seas padre por lo que quita y lo que das Haciendo música por cantidad Aquí nada más dando vueltas por la ciudad Muchos quieren frontear pero no hay capacidad Y cómo cambió la humanidad Ya nada es como antes, es una triste realidad Los noticieros nos dicen la verdad En la avenida se disparan sin piedad Yo vengo a la calle, yo vengo del gueto Donde los chacales me dan mi respeto Todo fuese diferente pero la calle está caliente Nigga, tu envidia es evidente Pero mis menores están demente Ya está Quieren sacar el presidente Nadamos contra la corriente A los catorce componiendo con un rasta Predigo que todo esto iba a pasar Conte serio más cuando de esto se trata Que alguien saca las nueve y ni guerra Yo no sé por qué hablan de mí Marito ni te menciono a ti La calle ahora está dangerous Que alguien saca las nueve y ni guerra Dime cómo hacer para que esto no contamine Si es el mismo gobierno que nos oprime Madre llora que a su hijo lo asesinan, dime Y la autoridad es sin resolver el... Gracias a Dios Porque estoy de pie hasta hoy Cada vez que me despierto ver el sol Hay gente mala a mi alrededor Que no se cansa de causar dolor Cuando eso pasa escucho tu voz Gracias por darme inspiración Y el golpe fuerte solución, solución Dube cien, problema, saqué otro tema Esto no es normal, está mal el sistema Complicado como historia de novela El que tiene almuerzo no tiene cena La mañana no le gusta para leche ni pa' pena Y uno piensa que trabajar no vale la pena Te roban la cartera aunque no esté llena Y si tú te rehusas de balas te rellenan Ploplo, están detonando ploplo La madre grita no, no ¿Quién lo detonó? Chiguala no ¿Quién lo detonó? ¿Quién lo tenemos para encontrar los niveles de seulement Gracias.